¡Suscríbete al canal! Y también por ahí estarán tocando los residentes del coronel Álvaro Montes y su águila norteña ¿Qué dices mi cielo? No sé qué es lo que pasó Mi vida contigo quisiera vivir Mi vida contigo siempre quiero estar Pues mi gran ilusión es tenerte a mi lado Y los cadetes del de Chuy Briseño Primero hicieron la junta Y pegaron la carreta Fueron a traernos pan Por ahí les mandamos un saludo a los papás Por ahí a la señora Noemí Lara Y al señor Evelio de León Y a los padrinos Roselena Vázquez Y al señor Narciso Guaye Pues ahora sí que les mandamos muchos saludos Y bueno por ahí nos vemos este 16 de enero del 2021 En los 15 años de Kimberly Guadalupe Ahí en el ejido del coronel De Tula, Tamaulipas Dios me lo bendiga mucho Y arre porque nos alcanza